Hola, ¿cómo están? ¿Están disfrutando? Sí, bienvenido. Me alegro mucho. ¿Y ese gordito, hermoso? No quiere comer, no quiere tomar leche. ¿Está de vivo y gordito? ¿Está disfrutando? Sí. ¿Cómo estamos por acá? ¿Cómo está la comida? Un poquito mal aprendido, pero aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Hoy sí va a adelgazar, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a acabar. 10 libros, 13 libros. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás jugando? ¿Sí? ¿Cómo están las madrinas? Hola, estoy bien. ¿Están pasando bien? ¿Están divirtiendo? ¿Protas para el baile? Me alegro, me alegro. ¿Y esta señorita? ¿Está con su bebé? ¿Sí? ¿Está pasando el bebito? Muy bien. se te cayó la bebé se cayó levantarla ¿cómo estás Lucas? ¿4Kids? acá tenemos periodistas internacionales reportando desde New Jersey ¿de Uruguay? ¿venís de Uruguay a reportar? ¿de Uruguay? ¿de parte de qué? ¿de 4Kids? ¿no? ¿de dónde venís? muy bien, vamos a entrevistar, ¿a quién querés entrevistar? ¿Uruguay? vamos a entrevistar a mamá buenísimas las tortas fritas, muchas gracias ¿cómo le va arquitecto? ¿pero qué dices? nos venimos a entrevistar directamente de 4Kids Network, el canal de YouTube muy bien, muy bien caramba estamos en aquella mesa, estamos toda la familia y hay espacio ah, bueno, bueno, muchas gracias ¿viste? yo tengo una mesa nosotros acá también ¿o estás ahí también? sí, sí, estamos con la familia para que nos puedas visitar bueno, bueno, bueno saluditos para Uruguay listo, listo, todo bien, todo bien para el gordo Charlie, un saludito saludos, saludos, que pasen muy bien caramba gracias vamos a ver cómo está la comida los chorizitos ya están sirviendo acá está el maestro de los maestros número uno, caso Uruguay muchas gracias por la comida estamos pasando espectacular muy lindo acá las muchachas, las cocineras muchas gracias por todo, está todo muy rico estamos pasando espectacular muchas gracias estamos probando chimichurri oh, perfecto ahí viene el encargado de 4Kids Network, canal de YouTube ah, mirá, lo pregunté qué lindo, el entrevistador lo van a entrevistar qué bonitos los dos el ciego, el ciego, el ciego, el ciego es un maestro muy bien muy bien, ¿le vas a tirar alto? vamos vamos a jugar ok dale, vamos a jugar vamos entonces Muy bien Llamá a Belén y a Belén por el micrófono Llamá a Belén y a la amiga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, me sigue una ananita! ¡Me sigue una ananita! ¿Qué más va a tratar? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué más va a tratar! ¡Quiro jugar al entrevistar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué haces! vamos a jugar a entrevistar vamos a entrevistar a la gente a preguntarle dónde son hace cuánto que están acá y cómo se llama vamos vamos esto va directamente directamente para porque el canal de youtube pues te lo pases la bandera el campeón Dale campeón, dale campeón Soy celeste, soy celeste, soy yo Soy celeste, soy celeste, soy yo Uruguay, 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 Uruguay